Desde Oruro, Bolivia Chula, chulita, pi, huera, 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 hu Y con mucho cariño, para los amigos del canal 39, en Orruro, Bolivia, para Lisandro García, con más sentimiento, así, así, así. Y con mucho cariño, para los amigos del canal 39, en Orruro. Y con mucho cariño, para la familia Condori, en Hueña Plasto Grande, con sabor. Y con mucho cariño, para los amigos del canal 39, en Orruro, Bolivia, para los amigos del canal 39, en Orruro, Bolivia, para los amigos del canal 39, en Orruro. Y con mucho cariño, para los amigos del canal 39, en Orruro. ¡Suscríbete al canal!